Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya piste el doncha, empieza a vulgar Y cuando te lo quitas, después de los parties La copa de vino, la libra de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo, fenomenal Pero yo devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar A mí también lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto De mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y no se lo pongo a hablar, si no nos dejamos ver Si no me pongo, de septiembre hasta agosto Si, siempre en la uno me te hubiese faltado Cuando vuelta, estoy contado, contigo siempre he levantado Y eres mi señora, pero Toma cinco minutos, tú en secona Baby, tú ya no te ven pa' mi hora Como prisione, no es hombre perfora Hace tiempo que nos vieron el cora Y tú dices a cuantas pa' ser doctora Pero, no te gustan los títulos y te la brillando motores Yo estoy pa' ti en las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre te lo pongo Y a mis cinco horas lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que qué es bebé Y es que tú eres mi bebé Y que no sé qué es nada más Sin o no dejamos ver Yo ya sé que le duchas, a mí se pulgar Y si te lo pongo, tú sabes que le vamos Y si te lo desmayo, se nota en mi madre Y si te lo desayunas, te desapareces Y tú a ver, tú lo ven ganas Lo pongo de borrarte como animal Si no te ha venido, algo que te quieras En mi cama no vas a nadar Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Gracias a Dios se nos dio esta linda victoria Después de una derrota muy dolida Venimos desmentalizados y gracias a Dios se nos dio esta victoria Sí, gracias a Dios se me iluminó El primer tiempo estuvimos un poco perdidos Pero el segundo tiempo nos reivindicamos Y supimos aprovechar los errores del rival Sí, nos deja un poco más tranquilos Y para prepararnos un poco más para el siguiente partido Que va a ser igual muy duro Sí, sí, hay que voltear la página Ya se ganó y hay que prepararnos para el siguiente partido ¿Y para quién va a llegar esta victoria? Para mi familia y especialmente para mi hijita Veníamos de una derrota Necesitábamos el triunfo sí o sí Un partido de ida y vuelta Los muchachos, todos dieron Un grupo que hermano se sacrificó hasta lo último Y el triunfo es de todos Se tuvo que luchar, ¿no? Se tuvo que luchar mucho para conseguir esta oportunidad Bastante Llegaron al arco contrario Al arco nosotros también llegaron Un partido muy lindo Seguro El arquero también es mi medio equipo Se puede decir El día de hoy te reflejaste tus condiciones Y también el arco lo manteniste quizás A no recibir uno más, ¿no? No, todos ponemos nuestro granito de arena Y todos se sacaron la mugre Y los personales seguro afianzándote, ¿no? Ganaron tal puesto en esta oportunidad No, desde que llegué acá Yo vine con la mentalidad de ganarme el puesto Y pues lo estoy demostrando Igual tengo una competencia sana con el segundo arquero Seguro, ¿ahora simplemente quiere pensar en el segundo? ¿En el siguiente cumpleaños en día? No, de aquí adelante tenemos que ganar sí o sí Para pensar en una clasificación Se tiene que luchar para llegar a la suma modalidad, ¿no? Bastante Para Gamesport fuiste el equipo de la figura del partido Muchísimas gracias Primero quiero agradecerle a Dios, a mi familia A mi mujer que siempre viene a apoyarme en todos los partidos Y por la confianza del profe Gómez